Con entrega de volantes a los estudiantes de la UFRO, el Instituto Nacional de Estadísticas y la Casa de Estudios informaron a la población universitaria de los procesos que se están desarrollando en el país. Entre ellos el Censo 2017, en una actividad que estuvo marcada por los estudiantes que se acercaron a los stands de trabajo para inscribirse y ser parte de este proceso. Es que yo encuentro que es entretenido salir a censar y no sé, en vez de estar echado en tu casa así, haciendo nada. Preferible estar trabajando y aportando para el país. Hay que recordar que el último censo se dijo que iba a ser el mejor de la historia y salió para atrás, entonces necesitamos preocuparnos nosotros como ciudadanos de este proceso. Censo que tiene una difícil tarea a nivel regional, ya que se necesita un total de 45.000 voluntarios antes del próximo mes de abril para realizar este catastro. Por tanto, estas iniciativas apoyan a que se llegue a esa cifra de censistas. Concurrimos a la gentil invitación que nos hizo el Instituto Nacional de Estadística a fin de difundir en toda nuestra comunidad universitaria, ya sean estudiantes y funcionarios para que colaboren con la debida antelación como voluntarios a este importante proceso técnico, a este importante proceso que realizará en el próximo año. Desafío bastante importante para nosotros como universidad, estar en este programa, contribuir, por eso estamos hoy día aquí acompañando al INE, motivando a nuestros estudiantes a participar de esta actividad que es altamente importante para nuestra región, para el desarrollo, para la implementación de políticas que mejoren las condiciones de nuestra población y sabemos del compromiso también de nuestros estudiantes UFRO. Actividad que cuenta con la colaboración de la Universidad de la Frontera, organismo que también está involucrada en este proceso, aportando un número importante de voluntarios provenientes de la Casa de Estudios. Junto con ser un trabajo de voluntariado, también el estudiante en proceso de formación permite también adquirir competencias, conocer la realidad, conocer los distintos lugares donde van a ser remitidos los estudiantes en las comunas, por lo tanto también hay elementos de competencias que nuestros estudiantes van a adquirir en este proceso, toda vez que también incorpora una fase de capacitación, incorpora una fase de estar en terreno, pero también incorpora una fase posterior de procesamiento de la información. Llevamos ya dos meses implementando esta campaña con estudiantes UFRO, pero necesitamos muchos más, así que el llamado es que nuestros estudiantes se comprometan, ¿no es cierto?, con nuestra región, con el desarrollo de nuestra región, aportando y trabajando ese día en el Censo 2017. Aportes voluntarios que se acercan a la meta que corresponde a 45.000 censistas en la región, los que serán parte de uno de los procesos más importantes a nivel país que actualizará los registros censales que existen en la actualidad, con resultados a que mostrarán en parte la realidad que hay en Chile y la Araucanía.